y ahora ya ha bajado mucha mucho el nivel de cómo estaba esta mañana a las 5 de la mañana me he metido aquí estaba aquí a las 5 de la mañana aquí esta piedra estaba tapada estaba la primera madera que estaba tapada ya cómo está cómo está mi casa hay un metro de agua no se puede salir a ningún sitio y mira mi coche allí detrás de la palmera que seguramente va a tirarlo